Buenos días Puede que estéis pensando ¿Qué donde me dio el uniforme? Hoy es domingo Es prontito Me gusta despertarme pronto Porque si duermo esta tarde Es como que desaprovecha así el día, ¿no? Y digo, para un día que tengo ¿Para qué dormir? A mí no me gusta terminar el sueño De hecho, muchas mañanas Prontito, viene gente a comprar Me dicen, ¿qué? ¿Has terminado el sueño? Y yo digo, no, no, yo lo guardo para después Así cuando vuelvo para la noche lo vuelvo a tener ahí Bueno Y es hora de... Despertarse ¡Buenos días! Hola, colegas Ahora que ya he desayunado, me he duchado, me he vestido y todo Os voy a enseñar a hacer un dulce Que es muy rápido y muy sencillo Para ello vamos a necesitar Nubes Chocolate de cobertura Y decoraciones Yo aquí tengo almendra tostada En trocitos Como ¿Veis? Después tengo aquí estrellitas Corazoncitos Círculos Y fideos De colorines Hay mucha gente Que esto lo llama Cagarritos De colorines A ver, pensadlo un momento Cagarritos Viene del mallorquín cagarro Que significa excremento ¿De verdad pretendéis que alguien se coma esto Tan bueno Después de que le digáis que está decorado con mierdas de colores? Fideos Bien Y vamos a necesitar O palos de pincho O palillos Planos, redondos Es indiferente Como esto es muy largo Lo podemos cortar Con unos alicates Si, soy una mujer soltera Con caja de herramientas en su casa Vale Importante Sujetarlo Procurad no tener a nadie delante No vaya a ser que le saquéis un ojo Bien Entonces El primer paso va a ser Espera que returo esto Cogemos el chocolate Y lo vamos A trocear En un bol En un cuenquito Ya veis que soy mucho de los boles Bien Lo vamos a trocear Pequeñito Esa resiste Es bueno que está Este para luego Realmente podéis usar cualquier chocolate Todos se endurecen Después de fundirlos Si no los mezcláis con leche O con mantequilla Como no sé muy bien la cantidad De momento le voy a poner media barra Y vamos a ver Y vamos a ver como queda Y a partir de ahí Ya cuando lo hagáis en casa Cuando lo hagáis en casa Ya sabréis Que cantidad sale Vale Yo esto lo hago a ciegas Maldita sea Bien A ver Todos se han acabado Bien Le vamos a echar a esto Un poquito de agua Muy poca Porque no queremos que nos quede Como un vaso de leche Así que contemplad el chorro Y ya está Vamos a probar con esto Esto lo podéis fundir O al baño María O Como yo lo hago siempre Al microondas Vamos a ver Abrimos el microondas Y le introducimos el bol Cerramos la puerta Importante Que el microondas Este enchufado Si no No funciona Yo siempre lo tengo desenchufado Porque así dicen Que se gasta menos electricidad Bien Con la potencia al máximo Le vamos a poner Muy poquito Porque si esto se quema Sabe muy mal Vemos que el agua Ya coge un color chocolateado Vamos a removerlo Cogimos una cuchara Y removemos Ay Que me va esto Vemos que todavía El chocolate Hay pastillas Que están enteras Bien pues entonces Lo vamos a meter Un poquito más Y le damos Unos segunditos ¿Veis? Esta es la diferencia Solo con 5 segundos Más de microondas Vosotros remove Y remove Aunque veáis Aunque veáis Que hay trozos enteros Porque cuando remováis Se va a seguir fundiendo Igualmente ¿Veis? Si no Puede ser Que si lo volváis a poner Se funda ¿Veis? Ha quedado muy cremoso Y eso que solo le hemos puesto Muy poquita agua Continuemos Muy bien Entonces ya tenemos aquí La crema de chocolate Es bastante espesita Pero nos irá bien igual Abrimos las nubes Bueno Voy a retirar esto un poco Las nubes Cogemos un palo Se lo metemos Sin hacerle daño Vale ¿Veis? Entonces ahora Vamos a pasar La nube Por el chocolate ¿Veis? Y ahora Vamos a decorar Mejor ahora En caliente Porque así Se queda todo pegado Muy bien Esto si queréis Lo podéis poner O boca abajo En un plato O yo Uso Una bandeja De por spam Bueno Estos son dos Una vuelta encima De la otra Y así Mete el palo Irá bien Vale Si el chocolate Os queda más clarito No pasa nada Lo único Que tendréis que esperar Un poco A que termine de gotear Porque después Cuando lo levantéis Se va a quedar Todo el palo Lleno de chocolate Esto lo podéis poner En una fiesta De cumpleaños O Simplemente para merendar Que un dulce Nos lo merecemos todos ¿O no? Yo voy a poner De corazoncitos Porque es el que tenía abierto Y como no suelo comer mucho De esto Mi madre siempre me dice Que no No do these scars A ver Voy a poner corazones Esto va a parecer Bueno Cuando tengamos un par hechos Los podemos meter en la nevera Yo he hecho cuatro Porque soy muy golosa Y si hago diez Me los voy a comer todos Si nos sobra chocolate Como por ejemplo Es mi caso Porque no lo voy a hacer todo Esto lo podéis poner en la nevera Y guardarlo No pasa nada Lo podéis tener Un mes dentro de la nevera O más Pero bueno Como vamos a hacer más platos Seguramente No os va a sobrar nada O lo usaréis dentro de poco Entonces Esto A la nevera Bueno Os lo enseño un poco Para que lo veáis Este es de almendras El de corazones Este lo he hecho un palo largo Porque era muy chulo ¿A qué molan? ¿Veis? Y en quince minutos Esto de aquí ya se ha endurecido Así que Es un Ya habéis visto que es muy rápido Muy fácil de hacer Y está Buenísimo Suscríbete Os gusta el té Porque A mí sí Sí me gusta Pero no No la manzanilla Ni el menta Estos no Me gustan Los yoguis ¿Veis? Yogi té Estos son Tés hindús Espirituales Hechos con especias Y Están muy ricos Y tienen una frase En cada En cada sobrecito Por ejemplo Esta dice Honra a un niño Y él te honrará a ti Precioso Pues en cada sobrecito Hay una así Mira Ah por cierto Si queréis probarlos Los sábados Hacen una degustación Técisimo